Con gran éxito se llevó a cabo este domingo la primera Copa Latinoamericana de Minicross con sede en Playa del Carmen. A pesar de la lluvia, el evento logró realizarse sobre la pista de motocross José Kiamchang, en la cual se destacó el desempeño de tres mexicanos. Las actividades comenzaron con las pruebas clasificatorias en las tres categorías. Posiblemente se llevaron a cabo las dos mangas para premiar a los mejores mini-pilotos de la Copa Latinoamericana. Durante el desarrollo de la competencia deportiva, algunos competidores tuvieron percances menores sobre la pista, pero fueron rápidamente atendidos por la Cruz Roja y Protección Civil de Solidaridad. El ganador de la categoría 55 centímetros cúbicos de la Copa Latinoamericana 2013 fue Benjamín Garib de Chile con 45 puntos. En la categoría 65 centímetros cúbicos subió al podio Larry Reyes de México con 50 puntos, Gael Ruiz del Campo de México con 42 puntos y Hugo Valdivieso con 42 puntos. En la categoría 85 centímetros cúbicos, el primer lugar fue para Tire Fierro de México con 44 puntos. Otros dos mexicanos también destacaron en esta competencia, Rayito McQueen y Larry Reyes, ambos de la categoría 65 centímetros cúbicos. Cabe mencionar que al término del evento, Víctor Hugo Vieira, presidente de la FMM, mencionó que pronto estarán nuevamente en Playa del Carmen con otra edición internacional deportiva. Desde Playa del Carmen y Panotivisión, informó Daniel Pacheco.